Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror, en esta ocasión un juego de terror argentino, se trata de ATT, y es un juego en el cual somos un humano atrapado en un matadero de humanos, regentado por los animales, ¿vale? Es como si se hubiesen cambiado las tornas, y en lugar de ser los humanos los que en el matadero matan a los animales, es al revés, los animales en el matadero matan a los humanos. Hace tiempo os traje un juego por el canal igual, con la misma temática, se llamaba Pixau, y era el juego en el cual éramos un humano que tenía que escapar de un matadero de humanos, regentado por animales, ¿vale? En esta ocasión el juego me ha parecido bastante original, porque tenemos que excavar como un túnel, ¿vale? Este túnel tiene diferentes materiales, ladrillo, tierra, madera, piedra, y dependiendo del material que nos vaya saliendo durante el túnel, pues tenemos que ir a buscar una herramienta u otra. Es en este momento donde corremos peligro, porque hay que buscarla por todo el complejo, las herramientas, y nos pueden atrapar los animales que me lo dan por el lugar, ¿no? Aquí nos lo explican un poquito. Nos dice, las habitaciones con puertas rojas tienen muros rompibles para poder escapar en su interior. Para empezar un túnel tienes que romper este muro de ladrillos. Para ello puedes conseguir este tipo de herramientas, ¿no? Para hacer el túnel, martillo, pico, pala y hacha. No puedes matar a los enemigos. Pero puedes esconderte en armarios y taquilleros. Necesariamente necesitas mirar una puerta para poder cerrarla, ¿vale? Vamos al lío. Lo que te desaprovecho para deciros que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo para más. Y sin más vamos al lío. Aquí nos lo explican un poquito, ¿vale? Las herramientas que hacen falta para cada cosa. Y luego también nos pueden poner trampas los enemigos. O sea, que ojito con eso. Vamos al lío. Sinceramente, locos, este juego llevo intentando grabarlo un montón de tiempo. Inicialmente tenía una serie de bugs que impedían poder jugarlo bien. Pero después de comentárselo al chaval que lo ha desarrollado, desde aquí le mando un saludo, ya que muy amablemente me mandó el enlace al juego para que lo pudiese probar. Aquí tenemos el primer muro, ¿vale? Muy amablemente lo parcheó cuando yo le comenté la serie de fallos que vi en el juego y tal. Y por lo visto, pues ahora en esta versión no están esos fallos. El tema es que igualmente, sin esos fallos, el juego es un juego bastante complicado, ¿vale? O sea, lo vais a ver que es muy jodido porque es un laberinto brutal lo que es el complejo este. Y cuando pasas una capa, como es este caso, se te rompe la herramienta, ¿vale? Son siete capas y tienes que irte a buscar la otra herramienta. Es en este momento donde te puedes encontrar con algún bicho de estos. Y ya os digo que es que te revientan porque no se les escucha andar y lo mismo, abres una puerta, te lo encuentras detrás y estás fuera. Entonces es bastante complicado. Bastante, bastante complicated. Vale, aquí tenemos pala para la siguiente capa. De hecho, habéis escuchado que se ha abierto una puerta detrás de mí. Probablemente porque venía un compañero a darme la bienvenida. Entonces ahora la siguiente capa necesitamos quitarla con la pala. Pero ¿qué pasa? O sea, que la arena, la tierra, como lo queráis llamar, cuesta un montón quitarla. Y nos va a hacer falta dos palas solamente para esta capa. Entonces ahora yo, después de quitar esto, tengo que irme a buscar otra. Y es ahí donde, si me atrapan, pues estamos jodidos porque te toca empezar desde cero. O sea, es un juego bastante complicado. Son siete capas, no son tres. Es bastante complicated. De hecho, yo no sé si me lo voy a poder pasar en este vídeo. Pero quizás es un juego que veo muy interesante también para directos, ¿no? Porque al ser un juego de muchos intentos... Y si yo por aquí no puedo pasar, necesito otra pala. A ver si veo a alguien por ahí, no parece. Aquí en teoría no debería de entrar en el hueco. Casi, pero no, me freno. Solo se les escucha cuando corren, pero cuando van andando no. Entonces es bastante jodido, ¿eh? Hacedme caso. A ver cómo me busca la ratilla. Vale, creo que puse un cepo en la puerta. Creo. O está en ello. Sí, puse una trampa. Se la vamos a quitar. Ahí está. Y ahora dime tú cómo salgo de aquí. Os dais cuenta, ¿no? Es súper difícil, tío. Súper difícil. Es que además el juego cuando te detecta en una ubicación específica... ¿Sabes? Es como que todos los enemigos van a esa ubicación, tío. Es mega chungo, tú. Luego, también se echa en falta el poder soltar las herramientas, porque yo ahora mismo lo que haría sería, antes de empezar a picar el túnel, traerme aquí todas las herramientas necesarias, ¿sabes? Y ya una vez hecho eso, pues empezaríamos a hacer el túnel, ¿sabes? Ya os digo que esa sería mi idea, mi estrategia, pero no se puede. Una vez coges una herramienta, puedes soltarla, pero a cambio de otra, ¿sabes? Vale, esto ya lo tenemos. Mirad, esta vez creo que lo he hecho sin... O sea, ahorrándome un golpe. Además da la sensación de que se va complicando el game. Claro, ahora ya después de esta pala, pues me dices tú dónde pelotas encuentro otra. Voy a dejar la puerta abierta, porque así vemos un poquito desde dentro, si hay alguno fuera. Yo creo que me perjudica más cerrar esa puerta que otra cosa, porque aquí dentro no te pueden hacer nada en el túnel. O sea que la dejamos abierta... Ella... Estaría. A ver hasta qué capa podemos llegar, locos. Son siete, tío. Muchas capas. Estaría bien que se rompiese lo que es la herramienta cuando haces el... Cuando quitas la capa correspondiente, ¿no? No que se rompiese antes, porque ahora tener que ir a por otra pala solamente para esta capa, tío. Es que ya estamos hablando que son siete capas, pero tienes que ir entre capa y capa a lo mejor dos veces a por una herramienta, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Mirad, ahí hay un pavo. A ver, a ver... Esto de aquí es un pico... Bueno, es a verlo... Nada... Un hacha... Necesito una pala, please... Hay dos entradas... Un hacha... O sea, hay dos posibilidades de hacer túnel... Vale... El tema es que ya hemos empezado uno... Entonces mi idea sería encontrar otra pala... Y volver a ese uno... Premio... Que es demasiado riesgo... O sea, es muy chungo, tío... Mirad, hay un pavo ahí dentro, creo... Es muy chungo porque las probabilidades de que yo ahora mismo no me encuentre con un pavo son mínimas, ¿sabes? Además, no sé si son cuatro o cinco... Mirad, ahí hay un nota ya... Vamos a orientar y por este otro lado... Vale, bien... Llegamos, no sé ni cómo, locos... Venga, seguimos... Tú flipas, ¿eh? Para poder pasar... Por fin... El siguiente es pico de piedra... O sea, pico para picar la piedra... ¿Vale? Por aquí pasas... Y pico... Pico... Creo que sé dónde tengo uno... Justo acaban de cerrar esa puerta... Vamos a ver si podemos ir por este lado... Además, si se pudiese ver más hacia lo lejos... Pues sería cojonudo... ¿Sabes? Oh, detrás... Cuidado... Vale, bien... Sería cojonudo porque... Más o menos te preparas... Pero es que no puedes, tío... No ves nada... Y es que esta es la tercera, tú... Son siete... Es de locos... Imposible... Yo creo... Más frenos... Actualmente es imposible, yo creo... De hecho, creo que están aquí... Sí, creo que están detrás de la puerta... Ahora tened en cuenta que esto se me va a romper, ¿eh? El picardo... Y voy a tener que ir más por otro... De loquísimos... Dale caña... Ahí ya se ve el otro lado... Si pudiese simplemente... Pasar... Uy, casi, ¿eh? Casi, casi, tío... Me queda, yo creo, romper un poquito ese lateral... Creo que están ahí fuera, locos... El tema es... Lo más jodido también, locos... Es el tema de la insta-kill... O sea, que te hagan insta-kill... Te tengo que empezar de cero... Mira, mira, está ahí fuera, está ahí fuera... Eso es prácticamente inviable, ¿sabes? Uff... Está poniendo un cepo... Menos mal que no siguen la linterna... Ya solo faltaría eso... Tú flipa a todos los que hay, tú... Por lo menos... Cinco o seis, ¿eh? Ya os lo digo... Mira, mira... Viene hasta la cabra... Hasta la cabra viene... Ahora me explicas tú cómo pelotas algo de aquí... A por el otro pico... ¿Sabes? Haciendo magia... Que de hecho este se ha quedado muñeco, parece... Y no se va a mover de ahí, ¿no? Ahí está... Está mirando la taquilla... Se va... Pusieron cepo aquí... ¿No? Mira, mira, mira... Habéis visto de abierto y entran dos, tío... O sea... ¿Ahora qué? ¿Se van a quedar ahí campeando? ¿Se van a quedar ahí campeando, tío? En serio, a full... Es lo que os digo... Es una pena, tío... Porque me gustaría completar este juego... Pero llega un momento que se hace imposible... Totalmente... Es que no sé... No sé cómo salir de aquí... Oof... Oof... Brutal, ¿eh? Ahora hay que volver. My friends. Ahora hay que volver. Llevo el pico, ¿no? Estoy fuera. ¡Mamma mía, Julio! De milagrón, huevón. Vamos a esperar un ratito aquí, anda. Y ahora vemos, loquetes, cómo salimos. O sea, la idea me parece cojonuda. Ahora yo creo que se ha flipado mucho con la dificultad. Básicamente porque no puedes ver, antes de abrir las puertas que hay detrás, te lo puedes topar de cara, no se les escucha tampoco caminar, solamente cuando corren. Y además el juego, yo estoy seguro que tiene algún sistema que por la zona donde te ve un enemigo por ahí se queda y no se va. Hasta que te vas a otro sitio y te ven en otra zona, claro. Como que el juego te los manda al sitio donde estás, ¿sabes? Entonces, dime tú cómo pelotas paso siete capas teniendo que irme por cada capa varias veces a por otra herramienta nueva. ¿Sabes? Y que encima me matan y tengo que empezar desde cero. Es inviable. O sea, es una probabilidad del 1%. De pasárselo. Y ahora va, ahora voy y me lo paso. Cuidado que hay un cepo ahí. Bien. Joder, qué cerca está, lo tenía detrás. Y ahora verás aquí. ¿Dónde estáis? Uf, me llaman el suertes. El suerte me llaman, loquetes. Ahora es cuando me callo la boca y me lo paso, ¿te imaginas? Sería maravilloso. Nada, pero yo creo que estoy teniendo mucha suerte, ¿sabes? Es milagro lo que estáis viendo ahora mismo, ¿eh? Es milagrón. Y ahora necesito un hacha. ¿Dónde he visto yo un hacha, tío? Hacha y otro pico, ahí. Uf. Dos hachas, tú. Porque son dos troncos. Un cepo ahí, cuidado, ¿eh? Hay un cepo ahí. Y pisé también una trampa de las de alarma. Maravilloso. ¿Veis a lo que voy, no, locos? O sea, es inviable. Este juego quizá lo juego un poquito en directo. A ver si nos lo conseguimos pasar. Pero es que ya veis que es inviable, tío. Y luego además hay cepos por el suelo que te ponen. Y si los pisas te hacen insta-kill. Con lo cual otra cosa más por la que tienes que ir atento. O sea, el juego está chulo. El juego está chulo. A mí me mola. Y sobre todo la temática y cómo tienes que ir avanzando y tal. Ahora, considero que está extremadamente difícil. O sea, es prácticamente imposible de pasárselo, locos. Y mirad que yo soy muy cabezota de... Con estas cosas de intentar pasármelo y pasármelo y una y otra y otra. Y llevo ya, os digo, varias veces, varios días intentando pasármelo y soy incapaz. Es imposible por lo que os digo. Porque es que te tienes que ir varias veces en ciertas capas a por más herramientas. Y a lo mejor para pasar la segunda capa te la has tenido que jugar dos veces porque te tienes que ir a por dos palas. Para la tercera más de lo mismo. A por dos picos. O sea, no... Por lo menos un puntito de control. Eso lo equilibraría un poco, ¿no? Entre capa y capa un punto de control. O algo así. Porque es que ya os digo, es imposible. Es que no se lo va a pasar ni Dios esto. Ni Dios. Vale, y aquí flipa. ¿Veis? Ahora mismo necesito otro martillo. Menos mal que martillos hay de sobra. Otro martillo porque se me ha roto antes de tiempo. Vale. Primer túnel. Y es que te da igual lo rápido que vayas. Es que es... Es pura suerte, locos. También poder ver por estos huequitos de la puerta ayudaría mucho, ¿no? Porque antes de abrirla ves lo que hay detrás. En cambio, yo voy ahora, abro una puerta que hay cerrada y como no se les escucha caminar, tampoco sé si hay alguien detrás. Y estoy fuera. Porque la abro y me doy con el bicho de cara. ¿Sabes? Pero, güey. Vamos a intentarlo una vez más. A ver, a ver, a ver. Aquí tal, aquí tal. La primera vez que jugué este juego había un bugardo injugable prácticamente. Y era que llegabas hasta aquí, te ponías a hacer el túnel y los enemigos te seguían y se te quedaban aquí. En la puerta bugueados porque no pasaban, pero tampoco se iban. Con lo cual tú te quedabas dentro del túnel sin poder salir. ¿Sabes? Y yo se lo comenté al chaval por correo y lo solucionó. Además que también solucionó el tema de la tierra que no se quitaba bien con la pala. Y ahora sí. Pero, y aún así, o sea, si es un juego que quieres que se pase a alguien, loquete, la dificultad hay que bajarla un pelín. ¿Sabes? He comentado ya ciertas... Uuuuh. ¿Veis a lo que voy, no? ¿Veis a lo que voy, no? ¿Veis a lo que voy, no? ¿Veis a lo que voy con el tema de las puertas? Sí que es cierto que cuando justamente va a entrar, como ahora, pero yo ya le había dado a abrir la puerta, se escucha como que está abriendo la puerta, ¿no? Pero no se le escucha llegar a la puerta, con lo cual es imposible saber si al abrir la puerta te lo vas a encontrar de cara al bicho. A ver. Entonces eso, he comentado ya ciertas cosas en el vídeo que yo creo que mejorarían la experiencia y lo harían viable para podérselo pasar. ¿Sabes? Que ahora mismo lo encuentro inviable, pero la idea es cojonuda, tío. A mí me mola mucho la idea, esta de tener que hacer el túnel, de tener que ir a por las herramientas y mientras vas a por las herramientas que hay unas criaturas por ahí que te intentan dar caza, ¿sabes? La idea es cojonuda. Ahora, pienso que está muy desequilibrado en tema de dificultad. Porque además, si os dais cuenta, cada vez que pasamos una capa, cada vez que pasamos una capa, cambia el sonido. Como se escuchan más los latidos del personaje y tal, entiendo que es porque aumenta la dificultad. Entiendo. ¿Sabes? Pero vamos. No sé si necesitaba pala o otro martillo. A ver. Pala, ¿no? No, no, otro martillo necesito. No, no, pala, pala. Puedo pasar por ahí perfectamente. Así que nada, lo que te sale así. Último intento, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Quería traeroslo por el canal. Me da rabia porque os lo quería traer completo. Llevo varios días intentando hacerlo completo. Pero es que soy incapaz. O sea, es imposible, locos. Para mí al menos, actualmente. Así que bueno, como es un juego que me parece curioso y tal y divertido, pues he dicho, venga. ¿Por qué no? Veremos a ver si lo actualiza el compi, que no lo sé si lo actualizará. Ya os digo, equilibrándolo un poquito. Igualmente no descarto jugarlo en directo. Yo creo que puesta risas. Al ser un juego de muchos intentos y tal, yo creo que es más de directo que de vídeo. ¿Sabes? Yo creo que puede estar curioso, ¿no? Ahora es que mismamente me tengo que ir a por una pala al fin del mundo, tío. Es que a no ser que tengas esta suerte que te haga respawn aquí. En ese caso, pues me llamáis el suerte si no pasa nada. ¿Sabes? Vamos allá. Vamos allá. Ya les tengo aquí detrás. Ahora necesitamos un pico y ahora me expliqueis vosotros cómo lo consigo. Está poniendo ahí una trampa. Ernota, ¿no? No, no la puso. Estoy muerto. No te dais cuenta. O sea, es inviable, locos. Es inviable. Pero bueno, por aquí tenéis este jueguito de terror argentino que no se ven muchos, la verdad. Y es un juego además gratuito que, ya os digo, es muy divertido pero está muy desequilibrado. En cuanto a dificultad, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Así que sin más, espero que os haya molado. Si lo queréis ver más por el canal, si queréis que lo juguemos en directo, recordad seguirme en mi canal de Twitch. Que tendréis fijado abajo en el primer comentario del vídeo. ¿Vale? Y apoyad el vídeo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más terror. Nos vemos en la siguiente, loquetes, con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Bye.